Guerrilla de la Concordia Es dicotómica por excelencia, se puede y es proclive al heroísmo más extraordinario como también a la abyección más profunda. ¿Cuáles son los principales incentivos propios de la profesión que tú consideras que forman parte de la quehacer periodístico que incentivan al chacal? Una parte de la reflexión es siempre hay en el periodismo esta imagen un poco heroica, estoica y yo creo que hay que salirnos de eso porque eso hace que el periodista tenga un lugar en la sociedad reconocido, pero al mismo tiempo creo que genera parte de estas distorsiones que hay en la manera de enfrentar la realidad. No debe ser jamás heroico ser periodista, es un oficio como cualquier otro, como ser plomero o albañil, es un oficio que aprendemos y lo hacemos por el placer. Y este oficio tiene que ver con ser el contrapoder de la sociedad. En términos éticos hay una gran gran discusión que se ha perdido que es cuál es el papel del periodista frente al poder. El periodista siempre va a estar cercano al poder y eso lo va a hacer y el poder va siempre a buscar corromper al periodista. Está en su naturaleza corromper al periodista y el periodista tiene que resistir esa tentación y al mismo tiempo entender que no es parte del sistema. O sea, que aunque su trabajo está en el sistema de poder, él no es parte del sistema de poder. Su trabajo es cuestionar al poder, incidir en las políticas públicas a través de la revisión, no de tirar netas. Y es un poco lo que pasó con el Star System, que de repente se pensó que tenía poder y que podía influir en las grandes decisiones del país. Pero en un país en donde se les asesina tanto, se les maltrata tanto, en el que la autoridad no solo proviene del Estado mexicano, sino también del crimen organizado, ¿tú no crees que sí hace falta un poco reivindicar la figura heroica, valga la redundancia de nuevo? Yo preferiría que se reivindicara la profesión en términos, digamos, de remuneración salarial, que se reivindicara la profesión en términos de que los periodistas fuéramos capaces de organizarnos colegiadamente para proteger la profesión. No protegernos a nosotros, proteger la profesión, el oficio, para demandar, ¿no? No es que los periodistas seamos distintos y que sea más grave matar a un periodista que a un joven estudiante. Pero es que cuando se mata un periodista, se mata un pedazo de la libertad de expresión de todos. Y por eso es importante proteger, digamos, proteger a los periodistas, es proteger nuestras propias libertades, ¿no? Y eso me parece que la sociedad no lo está entendiendo porque los periodistas no hemos sido capaces de transmitirlo, ¿no? Y entonces, pues ya mataron a otro, ya ni al presidente le importa, ¿por qué le va a importar a alguien en la calle? ¿Qué periodismo consideras más chacal? ¿El de 1988 o el que aparece en las mañaneras del presidente de la república? Yo creo que son chacales a su manera los dos. Me queda claro que la forma de corrupción ha cambiado, pero sigue siendo igualmente corrupto. Es igualmente corrupto tú entregarte por dinero que entregarte por un saludo del presidente, por una aparente cercanía, ¿no? Entonces, los dos me parecen igualmente detestables. Extraño la bravura, por lo menos, porque el chacal en la novela es un gran periodista, es corrupto, pero es un gran periodista. Es capaz de generar información, sabe, tiene olfato periodístico y me parece que es lo que más se ha perdido. Entonces, quizás son más chacales los de 88 y más falderos los de 2023. ¡Gracias!